Muy buenas noches. Nos encontramos con nuestro querido viejito Pascuero que esta última semana tuvo bastante trabajo que realizar. Querido viejito, antes de comenzar con esta entrevista me gustaría que nos deleitara por favor con su característica principal, su risa de Navidad. Bien. Nuestro querido viejito Pascuero, después de esta entrevista, descansará durante todo un año y me gustaría preguntarle, después de haber recorrido todo el mundo repartiendo regalos a todos los niños del planeta, ¿cómo se encuentra? ¡Estoy cagado de calor! Impresionante. Buenas noches. Oye, a propósito, hoy día hizo 34, creo. Hola, Quique. Hola, Rodriguito, ¿cómo estáis? Bien. Antes de hacer, quería ver si existía la posibilidad de que me pudiera autorizar para yo mandarle un saludo a mis papás que están cumpliendo 45 años. ¿A quién? A mi papá que está cumpliendo 45 años de casado. También otro saludito a la hija de Gabriel Ferreira que se tituló de pre-kini y le pasó a primero. A la Martina también. Y a Carlos Núñez que es un chiquillo que no hace las páginas web. ¿Puedo hacerlo? No, no puedo. Gracias. No, eso no más. No, no hay problema. Voy a seguir con mi rutina. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Qué bueno. Mire, ¿sabe qué? Yo tengo la camioneta. O sea, ¿usted tiene una camioneta blanca que está ya estacionada allá afuera? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me está tapando el paso a mi auto. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, dígame. ¿Usted me la podría correr? Pero feliz se la corro. ¡Ah! Venga pa' acá, pero feliz.